apreciativa es de péndulo ah si esto de ladies and gentlemen son cosas que el personaje dice ah pero en el video de celular mostran algo distinto no se si es la habilidad del personaje es que mostra no es la habilidad del personaje porque en el tutorial muestran que las zonas de péndulo son las seria esta de acá abajo y esta otra de acá abajo pero con la habilidad del personaje me habilita dos zonas de péndulo aquí y otra zona de péndulo aquí si estuviese aquí y acá las zonas de péndulo solo me deja utilizar un espacio para magias y trampas es un nerfeo total porque hace que los péndulos no sirvan para nada en cambio si yo coloco las zonas pendulares acá en ambos lados tengo tres espacios que puedo utilizar para magias y trampas mucho mejor lo primero que haría es activar el campo si no estoy mal lo que hace ese campo es 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 destruye una carta en la zona de péndulo y puedo tomar del deck a la mano un un dragón un ah un art ah también es con performapal bueno con un performapal o ojos anómalos en inglés sería odd eyes bueno que escalas tiene en este este tiene escala 2 y este tiene escala 8 así que me permitirá invocar monstruos de nivel 3 a 7 y este es nivel 4 efecto de péndulo cuando esta carta es destruida en batalla puedes invocar desde el deck con performapal excepto si es péndulo y este una vez por turno se encuentra una carta performapal mago o odd eyes en la zona de péndulo excepto esta misma puede hacer que la escala de péndulo de esta se convierta en 7 pero no necesito eso porque es que si tuviera una 7 y una 8 no me dejaré invocar por péndulo nada esta por péndulo que tiene una vez por turno puedes seleccionar el monstruo boca arriba que controles hasta el final del turno este gana ataque la diferencia entre el número de cartas de los decks extra por 100 en el deck extra hay 0 y en el de él hay 7 entonces serían 700 esta si sirve entonces voy a colocar este como péndulo voy a colocar este en péndulo utilizo el campo para destruirla y me traigo uno de estos ahora invoco esta la habilidad esta es que es una vez por turno durante la main phase o sea esta fase de cualquier jugador puede seleccionar el monstruo boca arriba en el campo hasta el final del turno intercambia su ataque con su defensa perfecto con este que tiene 0 de defensa listo ahora atacamos vamos 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 bueno esa trampa que colocó él es que puede seleccionar un monstruo del campo y puede invocar desde el cementerio y puede invocar desde el cementerio un monstruo del mismo atributo el mismo atributo no del mismo tipo entonces tiene un monstruo guerrero en el campo y un monstruo guerrero en el cementerio entonces invoca de forma especial ese monstruo guerrero vamos o sea que aprovechamos y pa intercambiamos su ataque con su defensa ah no me pegaron duro ay dios no 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 puede ser lo que sería es colocar este en la zona de péndulo utilizar el campo y destruirla y traerme a este este es nivel 4 así que lo puede invocar de forma normal como monstruo durante el cálculo de daño si tu monstruo de péndulo ataca a un monstruo de tu adversario puede hacer que este mon... que el monstruo de adversario pierda 100 por cada performapal y odd ice que controle solo controlaría uno así que perdería 100 ah creo que perdí voy a colocarlo en defensa cada personaje tiene su musiquita cada personaje tiene su soundtrack cada personaje tiene su soundtrack no sé si alcanzan a escuchar pero me gusta mucho esta bueno y me lo destruye con el ejército goblin esa carta mágica que salió es que toma un monstruo guerrero del cementerio y lo añade a la mano gracias entonces que podríamos hacer activamos la habilidad aumentamos el ataque no me alcanza esto es en el campo que controle entonces les desminuiría 100 y si colocaría si colocara a a este dragón péndulo ah pero esperen este es nivel 7 este es nivel 4 de escala de péndulo entonces lo coloco en la escala de péndulo y hago invocación pendular para este dragón que estaba en nuestra zona se ve muy bonito lo que me encanta de este juego es que le meten mucho detallito estético a las cosas ya no admitimos esto colocamos este nuevo ataque y comenzamos eh que era esto que les hacía perder no el efecto se activa para el mismo si se activa para el mismo lo activaría si listo mucho mejor activarlo para el mismo que para los ojos anómalos cuál es el efecto de péndulo eh puedes reducir a cero la batalla que recibas de un ataque que involucre a un monstruo de péndulo que controles durante la end phase puedes destruir esta carta y si lo haces añade a tu mano un monstruo péndulo de 1500 de ataque o menos en tu deck no no se esté bien este es de escala 2 y este es de escala 8 entonces lo que voy a hacer es destruir este que tengo en la zona pendular robo este y coloco este que es de una escala menor entonces ya no podría invocar de 5 a 7 sino de 3 a 7 y lo que hago es activar puedes solucionar el monstruo o carrera en el campo hasta el final del turno intercambiar el ataque y defensa pero pues hay ni idea y hago invocación por péndulo listo y hagamosle incrementar el ataque vamos a hacer que se incremente el este caballero bien al inicio un poco complicado pero ahora esta mejor ahora deck de prueba péndulo ganamos 30 de gemas con esto la cosa es que un deck estructural vale 1000 tipo cronómalo tipo cronómalo está basado en todos estos artículos artículos no todas estructuras y posesiones indígenas que fueran estaban asociadas a alienígenas por eso se llama cronómalo porque es porque según eso es como del futuro o no está conforme con ello en el tiempo no 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 dos escamas de las dos que hace esto seleccionó un monstruo normal de nivel 4 menor boca arriba que controle y se trata como un tuner mientras se boca arriba en el campo esta carta era la que me salvaba anteriormente que hace esto durante la infase si esta carta fue invocada de modo normal este turno puedes añadir a tu mano un monstruo péndulo de tierra en tu deck si esta carta fue invocada de modo normal durante la infase del próximo turno el jugador que la invocó puedes sacrificar esta carta y añadir a tu mano un monstruo de tierra en tu deck es un buscador y vamos a colocar esta carta como péndulo listo ha sido el efecto y me llama un péndulo lo bueno sería traerme una escala el de escala 5 que es este que es lo que hace nebradisc que es lo que hace nebradisc ah añadí una carta cronomal a la mano ah bueno mire una escala 7 como péndulo cuando este monstruo es destruido en batalla puedes invocar de modo especial desde tu mano un monstruo normal solo puede utilizarse una vez por turno que tengo un nivel 5 y un nivel 2 podría ser un sincro de 7 tengo, si, este si esta carta destruye un monstruo de tu adversario lo manda al cementerio e inflige 300 de daño a tu adversario por cada carta en tu mano no tendría ninguna pero vamos a hacer invocación pendular pero vamos a hacer invocación pendular esta y esta de 2 a 7 o sea puede invocar de 3 a 6 uno es 5 y otro es 4 ah no ah no 5 y 4 sería una invocación sincro de nivel 9 pero no todavía no bueno eso es lo malo de transmitir ese es el celular que vienen llamadas inesperadas bueno bueno batalla destruye un monstruo y me añado una carta a la mano uy un dragón brickeador de ojos azules vamos a añadirlo y lo invoco de forma especial bien, lo logré fue una KNFX2 primero se activa el efecto de uno que es que cuando usted destruye un monstruo puede añadir a la mano un monstruo normal dragón añadir ojos azules y el segundo es que si destruye un monstruo puede invocar desde la mano un monstruo normal dragón bueno y acá me dan tres gemas si son gemas cualquier cosa por las gemas ¿deck prestado? pero es el deck que yo tengo ¿no? si ah no, si se es prestado si se es prestado bueno este deck es de fotónico entonces uno que hace como tiene un monstruo y yo no puedo invocar de forma especial al apaleador fotónico como hay un fotónico en el campo puedo invocar de forma especial a este fotónico también cuando es invocado de forma especial puedo añadir a la mano un dragón de ojos galácticos hago etsy como tengo dos nivel 4 pues puedo hacer este etsy se activa el efecto que es que cuando hago etsy con esa carta ese monstruo etsy no puede ser destruido por efecto ahora activo este efecto le quito un material invoco de forma especial un dragón de ojos galácticos de la mano y vamos a dejarle animación y activamos esta carta de juego rápido es que si tengo un dragón de ojos galácticos puedo seleccionar un monstruo en el campo en el campo y lo destierro invoco al lagarto fotónico la habilidad del efecto del lagarto fotónico es que la puedo tributar y puedo puedo añadir un monstruo fotónico a la mano en este caso este el avanzador fotónico como tengo un monstruo fotónico puedo invocar al avanzador fotónico de forma especial trampa y ganamos mis gemitas mis gemitas preguntas sobre duelos estas preguntas sobre duelos es a usted usted tiene que hacer una jugada y ganar en ese turno con las cartas que a usted le dan es como un quiz un puzzle de duelos es que en serio en español suena raro duel entrenador normalmente sería duel duel entertainment bueno tengo que ganar en este turno entonces que es lo que toca hacer este no tengo más entonces simplemente los tengo que invocar como monstruo como monstruo si esta carta se destruyó en batalla puedes hacer que el monstruo que la destruyó en esta carta pierda 800 de ataque y una vez por turno durante la main phase de cualquier jugador puedes seleccionar un monstruo boca arriba en el campo hasta el final del turno intercambia el ataque y su defensa como péndulo una vez por turno durante tu main phase puedes seleccionar un monstruo boca arriba que controles hasta el final de este turno los monstruos que controle tu adversario en este momento pierden 800 de defensa y si lo hacen y si lo hacen si este turno el monstruo seleccionado ataca un monstruo en posición de defensa inflige daño de penetración a tu adversario entonces lo colocaría en escala de péndulo invocaría este activaría el efecto de este para sí mismo no esperen no intercambio a este y activaría la habilidad de este y ataca en el pusol ahora la de nivel 3 bueno que es lo que puedo hacer yo creo que lo que sería es colocar el campo coloco a este dragón en la zona de péndulo lo destruyo con el campo y me añado a este coloco a este en la escala de péndulo 8 y 4 para poder invocar el de el de el de nivel 7 entonces como el daño que yo le hago se duplica pues le quitaría los 200 que tiene de vida bien